Buenas noches, damas y caballeros, me habla su cronista de arte, periodista Andy Salas, aquí tratando de resolver un problema más que yo por lo menos lo llamo un inconveniente. Nos encontramos con un amigo, directo amigo, que lo acabo de conocer hoy, me trajo a mi casa. ¿Su nombre, señor? Teodoro González. Teodoro González. ¿De dónde es usted allá? Llamasar. Llamasar. Cuénteme, ¿a quién tiene? ¿Qué le ha pasado aquí en los Estados Unidos? ¿Y su vida, en síntesis? Yo vine aquí a buscar una nueva vida. Dejé mi familia allá, mi esposa, con tres muchachos. Ella vino, ilegal. Nos casamos aquí. Tuvimos otra niña aquí. Entonces, le solicité el viaje. Entonces, yo en eso caí enfermo en diálisis con los riñones dañados. Entonces, ella lo que hizo fue que me hizo una violencia doméstica, porque ella tenía que esperar los papeles a Santo Domingo otra vez, que inmigración, esa es la penalidad. Entonces, ella lo que hizo fue que me hizo una violencia doméstica. Me metió preso. ¿Sin qué hacerle nada? Sí, yo hacerle nada. ¿Seguro? Por Dios, usted no le hizo nada. Bueno, seguro que no. Yo estaba en la iglesia. Ok. Entonces, porque no te digo que antes yo no era una mujer de Monjaría Iguana, pero yo me aplaqué porque yo estaba, sabe, me dio freno y estaba yendo a la iglesia. Incluso estaba yendo hasta amaneciendo en la iglesia. Entonces, un día de ahí ella se devolvió y acabó conmigo. Yo tengo que ir a un primo hermano, no tengo familia, no tengo a nadie. A mí no me dan checa, a mí me dan, el sábado se corta y me da 190 pesos al mes. Tengo que estar obligado. ¿Entendés? Entonces, ¿cuántos años tenía usted unido matrimonialmente con su esposa? 17. ¿17 años? Ya, ya vamos a 20 y pico, fue en el 90. Entonces, ¿qué tiempo tiene usted que se separaron? Ya tenemos 5 años. 5 años. ¿Y qué tiempo hace que ella le hizo la denuncia a la policía? Hace como 5 años. ¿Y basado en qué? ¿Qué alejaba ella? Yo llegué de trabajo. Yo recogía a Marcos, el cochón. ¿En la calle? Ajá, llegué. Ella no me guardó comida, estaba buscando un preteto. Entonces, yo discutí con ella, pero no me pedía ni de nada. ¿No había comida, hambre? Ah, entonces, te voy a llamar a la policía, Iván. Yo creía que era mentira porque yo nunca lo había hecho. Cuando miro para abajo, estaba la policía de abajo. Cuando subió, ella estaba gritando. Y la policía me dijo, ¿te dio? Ella dijo, no. Y entonces, me dice, ¿tú tienes algo de mí? Digo, no. Dame tu llave. No me aceptaron en ella. Ella no quise me aceptaron porque fue... Ella lo que quería era... Sacarlo de la casa. Entonces, al otro día cuando yo me vi en la casa, ya ella se había ido para un chete. Entonces, ella consiguió papeles, consiguió de todo. Pero los jueces no me pusieron asunto ni nada. Es un truco que usan las mujeres. La violencia también. La mayoría de las latinas aquí en los Estados Unidos. Y no tengo nada en contra de las damas ni de las mujeres. Ella no acaba conmigo más porque las jueces me collo pena. Pero van por las cosas. Y me dijo, es un año que hay que dar. Pero yo te voy a dar un mes. ¿Un mes dónde? ¿Pero eso? O sea, usted estuvo dentro de la cárcel. Con diálesis. Estuve un mes. Entonces, ¿de dónde viene esa diálesis? ¿Qué usted piensa que le...? Después que ella vino aquí... Como te venía diciendo, después que yo la estuve aquí, fue un problema y un problema y un problema. ¿Tú me entiendes? Un problema y un problema. Y ella pues dice, pues, descarriarse. Pues, descarriarse. Y yo como soy un agente, tú sabes, que es de mi casa. Porque pues, mamá y mi abuela siempre ha sido de mi casa. Pues, descarriarse y descarriarse hasta que se descarrió y acabó con mi vida porque me dejó enfermo. Me dejó destruido. Entonces, ¿sus hijos qué tiempo tiene usted que no lo puede ver? No, yo tengo ahora mismo como un mes que no lo veo. Pero yo duraba hasta tres y cuatro meses que no lo he visto. ¿Por qué ella se lo impide? Ella cuando ella quiere. Y cuando ella se fue para el shelter, ¿qué tiempo duró usted sin verla? Adiós, tres meses y pico. ¿Y qué sucedió cuando usted la reencontró? ¿Cuándo la reencontré? No, porque nosotros no la cogí y después. Ok. La batería. Espera, niños. Vamos a seguir aquí. Seguimos. Porque Dios quiere que esta entrevista se termine. Ok. Vamos a terminar porque la batería está muy lenta. Pero, ¿cuál fue la situación entonces? ¿Lo metió preso? Bueno, todo fue un montaje para conseguir la residencia y quedarse aquí. Consiguió residencia, le dieron casa. Y le dieron de todo. Todo fue un montaje. Pero nadie me creyó ni nadie dejó que yo hablar ni nada. Pero nada. Dios está con usted y esperamos en Dios que usted pueda retablecer su vida porque usted necesita un trasplante urgente de los riñones. Enseñenme la diálisis que usted está haciendo. Ustedes pueden ver, señores. Esa es la vida de un hombre cuando tiene estrés. Cuando es maltratado, que aquí hay mucho abuso de las mujeres. Ok. Hermano, pues despídese de la nueva farambla.com de Latin Post. Haciendo historia y más que eso, trabajando con nuestra comunidad. Yo me encargaré de llevarle este video a alguna autoridad que pueda hacer algo por usted. Que lo pueda ayudar. Gracias. Yo espero que usted se conduela de mí. Ponga su teléfono ahí, por favor, rapidito. Yo no tengo a nadie. No su celular. Dígalo de boca. 1347-369-5515. Muchísimas gracias. Reportando Andy Sala, su cronista de arte aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias.